Muy bien, muy bien ¿Cómo ven? Hola, hola, mi gente hermosa ¿Cómo están todos ustedes? Miren, voy a jugar esta maquinita Vamos a meterle 200 dolaritos Vamos a ver cómo nos va Mándenme esos like Que me dan mucha suerte Por favor, por favor Todas las personas que pongan like Me dan mucha, mucha, mucha suerte a mí Y también es para mí Y es para ustedes Porque a mí me gusta ser generosa A mí me gusta que si ustedes me ayudan Pues yo, aunque sean los videos En los en vivos Pues trato de recompensarles Con algunos sorteos Y con dinero en efectivo Comenzamos Miren, esta es la maquinita Que vamos a jugar el día de ahora Dragon Trine Sí, miren Esos son los progresivos Le metí 200 dolaritos 2.50 la tirada 10 centavos la denominación Es la primera vez que juego esta maquinita Espero, espero Pues este, sea generosa Vamos a mandarles sus cosquillitas Sus cosquillitas de la suerte Cosquillitas, cosquillitas de la suerte Vamos a jugar 2.50 la tirada Ok A ver, permítanme un segundo Vamos a ver si acomodamos El teléfono A ver si A ver si no me regañan No tengo permiso aquí Pero veo que en este En este Oh no, no, no No se puede En este hotel Mucha gente pues Hace videos Espero Que no me digan nada Si no pues Nos retiramos con mucho gusto A ver, vamos a ver No pude apoyar bien el teléfono Pero vamos a ver que tal Nos va Empezamos 2.50 la tirada Mis amigos No nos vamos a mover No nos vamos a mover De De los 2.50 Ya sea en la de 5 centavos En la de 1 centavo En la de En cualquier denominación Vamos a jugar 2.50 Queremos 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 De estas Ay miren Nos faltó una Vamos 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 Me imagino Que estos son Los bonos Si Son 3 De estos Vamos Vamos Trenecito Trenecito Las cosquillitas De la suerte Las cosquillitas De la suerte Dale cosquillitas Si eres nuevo Mirando nuestros videos Por favor Se generoso Suscríbete A nuestro canal Tratamos de ser Lo Lo más Este Traerles pues Videos Lo mejorcito Que podemos hacerles Yo sé que Muchas de las veces Hacemos apuestas Chicas Pero Poco a poco Vamos a ir Haciendo Grandes apuestas De hecho Tengo videos Que Que ya he hecho Con este Ay miren Con apuestas De máximo Se me dice Que nuestra apuesta Máxima Ha sido De 5 dólares A ver En esta De 10 centavitos No quiere soltar Prendamos A las de 5 centavitos Ok A ver Eso de cuánto es 2.50 La tirada 2.50 La tirada Ah mira el Trenecito La agarramos La agarramos Con 2.50 Ya nos había quitado Casi 160 Digo 70 Dolaritos Vamos Por favor Por favor Quiero ese like Ese like Y mándenme Por favor Los trevos De la suerte Junto con unas Bolsitas De dinerito Muy bien A ver el mini Algo con letras ¿Verdad? Algo con letras Por aquí Vi pasar algo Con letras Por aquí Vamos Cosquillas Cosquillas De la suerte Vamos Cosquillas 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 De la suerte Cosquillas Ay el último Vamos Ah ya nos salvó Cosquillas Cosquillas De la suerte Cosquillas De la suerte Vamos Cosquillas 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 A ver Ay yo mira Algo 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 Por favor Algo Algo Sálvame 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 Ay mira No nos salvo Vamos a ver Cuánto nos dio Pues se supone que es De a 5 Pero por 57 dolaritos 57 dolaritos Vamos a ver Si nos da eso 57 Si porque estuvieron multiplicados Creo por 5 A ver Si 57 dolaritos Mire ya volvimos casi casi A los 200 dolaritos que le metimos Vamos más A ver esos bonos Ay nos faltó una mis amigos Saben compañeros Gente del Team Sofis Party Casi la mayoría Me mandan mensajes Si les recomiendo por favor Que me digan desde donde ven nuestros videos Para mi es muy importante Mándenme decir Desde donde nos miran Ay mira nos faltó una Ay Yo con mis paradas ¿Verdad? Vamos Otro Otro Ay mira ahí A ver ahí ¿Cuánto será? 4 dolaritos Ay nada Ahí tampoco A ver ahora vamos a cambiarle A dos centavitos La denominación Dos dólares La tirada Vamos vamos Ay miren El minor De 100 dolaritos Bonos 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 Un dólar No regresó Vamos Ay mira 80 centavitos 80 centavitos La Dos cuarenta Oh miren ahí Vamos a ver ahí ¿Cuánto es? 9 9 10 13 13 dolaritos A ver ahí 1 20 Ay el mini Otro Otro Ay miren ahí Bueno Ay mira Acá se quedó Arriba El otro Ay perdón Perdón Permítame Permítame Como que quieren Soltar prenda Ahí mis amigos Como ven Nada A ver No 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 Quiere A ver Ahora En el de Un centavito De Dos cincuenta La Tirada A ver ahí Ahí bajan Los progresivos Dos Dolaritos Veinticinco Centavos Ay miren Se pasó El bono Bueno Ay 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 Mira Ay miren Que buenas Cantidades A ver Bonos Ay miren Las cantidades No No Quiere Soltar Prenda Ya me Quitó Casi Bueno Y ahorita Ya nos Quitó Los primeros Cien Dolaritos Esperemos Que Suelte Prenda Cosquillas 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 De la Suerte Cosquillas De la Suerte Vamos 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 Dos Dolaritos Ahí Ay 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 A uno Dos A ver Dos 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 Ay no Nos faltó Uno Vamos 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 Quieren Caer Las bolitas De fuego Aquí Vamos Vamos Aparezcan Cebolitas Vamos Ahí 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 Ay mira Se pasó Vamos 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 Cosquillitas De la Suerte Cosquillitas Cosquillitas Si no Me van A mandar Riendome Yo le hago Cosquillitas A la A la Maquinita Pero no Quiero Que me Mande Riendo Uno Uno Cincuenta 1.25 mira pues no quiere a ver ahí a ver vamos a cambiarle otra vez a 5 centavitos miren quise yo hacerle de 2.50 y así me va a quitar pronto mi dinerito vamos a jugarle de a 1.25 a ver que pasa no ya no quiso esta maquinita ay mira a ver que paso maquinita que paso maquinita me lo quito a ver ahí 4 dolaritos 2.25 saben que déjenme ver déjenme ver ay mira no estaba funcionando mi tarjeta ay 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 ya me ya me pasé a a a este ya me pasé dijéramos a joder a joder a joder bueno vamos a terminar aquí a ver qué pasa con esos 28 dolaritos que nos quedan a ver si este muchacho nos da algo a ver a ver Mira, no sé, el trenecito no sé qué será lo que avienta. Bueno, 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 bueno. 50 centavitos nos dio ahí. No sé por qué se apretó esta maquinita. Le tenía fe, le tenía fe, miren. Le tenía fe a esta maquinita, pero... Ay, es nueva. Ay, no, aparece. A ver, la agarramos, mira, y con el trenecito, a ver qué. Ojalá y nos haga como lo que podamos. A ver, a ver, a ver. Oh, 6. Vamos. Sálvame, por favor, sálvame, sálvame, sálvame. Ay, el último, el último, el último, el último. Oh, a ver qué va a pasar ahí. Oh, miren, a ver. A ver. Ay, qué pasó, a ver qué pasó ahí. A ver, vamos a ver, otro, 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 otro. Vamos, 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 vamos. Ah, mira, este... Vamos, vamos, vamos. Perfecto. Llénate, 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 llénate. Llérate. 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 Me faltan dos. Sálvame. Sálvame. Ahora me faltan dos. A uno. Vamos. Aparecete. 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 Aparecete algo. Pues vamos a ver. Cuánto nos da ahí. Todo es por cinco. O a la mitad No sé cómo está aquí Cómo funciona el rollo Lo que tenemos ahí Oh, miren Por cinco A ver, vamos Oh, miren Ya agarramos algo bueno Agarramos algo bueno 83 dolaritos Le seguimos, le seguimos Muy buenos, muy buenos, muy buenos Muy buen denerito Ya tenemos 95 Vamos a seguirle A ver si nos da los bonos Vamos, otro, otro, otro Ay, mira Se quedó arriba Se fijan que ya nomás le subo Y no gano nada A ver ahí 25 centavitos 30 centavitos 30 centavitos 30 centavitos A ver, vamos, vamos Ah, mira la dama A ver cuánto 70 centavitos A una A una A una mis amigos A ver ahí 25 centavitos Vamos Vamos A ver ahí Vete de aquí Vete de aquí Vete de aquí Pájaro negro A una Quiero conocer los bonos Quiero conocer los bonos A ver si alcanzamos a conocer los bonos Antes Antes de que me manden Riendome a mi casa Cosquillas, cosquillas, cosquillas Para la maquinita La agarramos La agarramos otra vez Vamos a ver Vamos a ver cómo nos va el día de ahora Con estas bolitas de fuego Órale, perfecto Ahí va Comenzamos Por favor, por favor Mándenme esos tréboles Con unas bolsitas de dinerito Y un billetito Vamos, vamos Sálvanos, sálvanos Sálvanos Muy bien, muy bien Una cantidad con letra No seas maldita maquinita Mándame algo con letra Ándale Ya, el último, el último El último Y nos vamos Sálvame, sálvame, sálvame Ay Me hubiera mandado el trénecito Uno veinticinco ahí, ahí creo Veinte Veinte, veinte un dolarito Muy buenos Muy buenos Vamos a ver este A ver si alcanzamos a ver Los bonos Oiga, la volvimos a agarrar La volvimos a agarrar Mis amigos La volvimos a agarrar Vamos, vamos Ahora mándame, mándame un trénecito Cosquillitas, cosquillitas Para que me mandes el trénecito Cosquillitas para que sueltes el trénecito Vamos, miraур Vamos, mira, ahí andan un mini, 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 mini Vamos, 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 mándame Perfecto, perfecto Perfecto Muy bien Un trenecito, trenecito Un trenecito, trenecito A ver ahí Trenecito, trenecito, trenecito Ajá, el último, el último Trenecito, trenecito Ay, ya no nos lo mandó Vamos a ver, es por 5, 5,5 25 Bonos Perfectos, mis amigos Bonos Perfectos Miren, miren, miren Muy bien, muy bien ¿Cómo ven? ¿Cómo ven ustedes? Ya hago esa que digo yo siempre más, ¿vale? Aquí quedó, o sea, aquí quedé tirada Y derrotada, que aquí corrió ¿Eh, mis amigos? Yo ya recuperé mis 200 Dolaritos, así que yo ya Pelo gallo, o sea Ya nos vamos a hacer Fuga, fuga, fuga Antes de que me manden nomás riéndome Porque yo me río de, a veces De, no siempre de alegría Me río de tristeza Me río de nervios, ¿eh? Miren, ya recuperé Mis 200 dolaritos, mis amigos ¿Eh? ¿Cómo ven? Voy a hacerle unas 3 más Una Dos Tres Mis amigos, ya me lo agarraba A ver, ahí queda la última Para llevarme 220 Vamos, vamos A ver, ah, mira ahí Vamos a ver cuánto me va a dar, ¿eh? Ah, miren, me tengo que llevar 220 Ay, miren mis amigos Vamos Ahora sí ya, ahí estuvo Bueno Mi gente hermosa Nos vemos hasta la próxima Espero y les haya gustado este video Son mis mejores deseos Nos recuperamos, ¿eh? No sé si está bien mi dicho Más vale Aquí, aquí corrió Que aquí quedó Nos vemos hasta la próxima Y por favor, en cuanto vayan a mirar los videos Regálenme un like